En la práctica, UNASUR es una entidad que no funciona desde hace años. No se reúne, no opera y además está acéfala. Y se ha convertido así en un obstáculo adicional a lo que es la necesaria integración de Sudamérica, de nosotros, los sudamericanos. Ahora, ya sabemos, hay cinco países que renunciaron a UNASUR. En ese escenario, es completamente inviable revivirla, tratar de revivirla. Por el contrario, el espacio que sí tiene una agenda clara y también una participación activa de los países, es ProSur. ProSur, como ustedes saben, fue impulsado exitosamente por Chile. Aquí no hay una decisión ideológica. No hay una decisión en contra de una tendencia política o contra un sector político. Hay una decisión pragmática y urgente, pues la integración es necesaria en nuestra América del Sur. Y UNASUR no tenía ya las condiciones para permitir esta integración. Por ello, lo central es que exista un nivel de integración y ese nivel de integración se llama ProSur, impulsado por Chile, y en ese sentido estamos trabajando.